Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Le damos la bienvenida al segundo partido de esta fase de grupos. El panorama para los equipos va quedando marcado por los resultados previos. Los que arrancaron ganando buscarán consolidar su posición como favoritos y sellar cuanto antes su pase a la siguiente ronda. Y por otra parte, los que no empezaron de la mejor manera ya están sintiendo la obligación de sumar de a tres para no quedar relegados. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. these sounds muy duro. No. 2, Gomez. Brandon. No. 4, 6, 6, 3, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 6. Ayssas. No. 1, 2, 3, 4, 4, 5, on 4, 6, 8, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12,0, 12,34, 6, 11, 9, 11, 12,30, 11, 11, 12, 13, 12 y, 14, 8,ragtanko handicapado Arrancó el encuentro Liverpool frente a Barcelona Van Dijk la juega hacia arriba Roberto Firmino Mohamed Salah ¡Hay peligro! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia Dembele Van Dijk tira un pase largo hacia adelante Keita la recibe abierta Revienta el peligro, la saca violentamente Y vuelve a recuperar el balón Roberto Firmino Buena chance para la contra Es un pase que rompe la defensa Dembele Intenta pen... Dembele No estuvo sutil No terminaron bien esta jugada Mucha imaginación Había dejado colocado el arquero Pero no pudo ser Quiere sorprender con el córner corto Quiere sorprender con el córner corto ¡Golazo! Hubo un desvío Pero el gol El gol se lo vamos a marcar a él No tardaron mucho en abrir el marcador Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Abre muy bien la defensa con este pase Arnold ¿A dónde la va a mandar? Viene el centro sobre el área Ahí va solo Intenta un pase al vacío Keita Se la saca de encima La juega profunda Roberto Firmino Sargi Roberto Gran pase a través de la defensa Dembélé Centro de Dembélé No lo va a alcanzar nadie Demasiado exigido el pase Lo va a refuerte Wijnaldum La juega bien hacia adelante Dominando la pelota Está Mohamed Salah Roberto Firmino Wijnaldum Busquets Despeja ese balón que quemaba Couty Entra muy mal Es infracción Mohamed Salah Salah La pelota acaba de pegarle el palo Buen despeje Estuvo rápido Atento Buen despeje Ahí está el cabezazo Buen despeje En zona peligrosa Saca el remate Gran oportunidad Pique La tira lejos de su campo Messi Gómez La saca fuerte Allá arriba Abre la defensa Con un pase entre líneas La agarró genial Aquí está Se anticipa Y la aleja del área Esta jugada fue brillante Gran disparo Ese pase fue espectacular Qué forma de desperdiciarlo Geita La pelota de abajo Dentro el arco ¡Gol! 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 Y vuelve a meterse en el partido ¡Qué zapatazo magnífico Diego Latorre! ¡Estupendo remate! Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. ¡Sigue el partido! ¡El marcador igualado! Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes podría pasar cualquier cosa. ¡Roberto Firmino! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Es falta amigos! ¡Tiro libre! Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Amarilla. ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Y le pega el arco! ¡Qué otajada por favor! ¡Magnífico el uno! Fabiño no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Ahí está el arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La juega corta para asegurarla. Lucha por no perderla. ¡Es falta! ¡Le pegó! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Avance y no lo pueden parar! ¡Puede ser! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Es tiro libre! ¡No bmh! ¡No! ¡Avance y no lo puede ser! ¡No! 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 El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. Uno a uno en el descanso y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Señores, hemos vivido, sentido y disfrutado un primer tiempo muy entretenido. Uno a uno es el marcador y nos vamos al descanso. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. ¡Coutinho! ¡Busquets! ¡Messi! ¡Gómez! Keita, la tira lejos de su campo. Roberto Firmino y el balón. Roberto, pegó en el palo. ¡Cómo se salvaron, por favor! ¡Busquets! ¡Coutinho! ¡Grisman! ¡Messi! Dembélé que la controla. Viene con pelota dominada y la pica. Fabinho. Arnold. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la remete y gana la posesión. Messi. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Messi. La pone por abajo. La juega profunda. ¡Gran jugada! ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Wonderful gol! ¡Un gol inolvidable! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡Un golazo imposible para olvidar! Verdaderamente increíble. ¡Lo dieron cuenta con corazón y fútbol! ¡Qué partidazo, amigos! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. ¡Un golazo! Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Es un pase que rompe la defensa. Griezmann. Messi abre el juego por la izquierda. Messi y el balón. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Busca un compañero. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Como a todo delantero, tenés que mantenerlo cortito. Si lo dejas desplegar su juego, sonaste. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir. Le va a pegar. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Barcelona no logra hacerse con la pelota. Así se le va a complicar todavía más. Sergio Roberto. Atención que ya le pegó. Haciendo lo que tiene que hacer. No les queda un tiro libre por esa dura falta. Envío largo del arquero. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Griezmann. Griezmann. Allí la recibe. Atención que puede convertir. Linda oportunidad. ¡Sí, goolazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Metió el gol clave del empate. ¡Golazo! 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 tan cambiante, las cosas están igualadas otra vez ¿podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? aquí está dominando Griezmann a ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol ¿qué impacto? gol, 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 gol gol, 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 gol 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 del Barcelona no bajaron los brazos y dieron vuelta al partido usted se los gambeteaba todo ¿qué es mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿le gustó, no? esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones lo dejaron solo nadie le salió el cruce eso es un desajuste imperdonable se viene una variante hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad y con ese gol pasan a ganar el partido estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador el arquero la manda lejos Messi va con ímpetu abajo a barrer con todo se la saca de encima barrer con todo abajo corta el avance magnífico lo que hizo metió el disparo y se luce el uno con este atajadón Roberto Firmino remató de manera estupenda por desgracia para él la respuesta del arquero fue mejor el entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Mané entró para dar una inyección de velocidad al ataque vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar frota la lámpara que salga el genio mi amigo esto se termina le ponen el cuerpo para moverlo Atención linda pelota Roberto Firmino estaba bien ubicado no la pudo meter aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral ahora es inentendible lo de los defensores cuánta libertad le dan para tirar el centro Mané Tremendo el uno se luce con esta atajada nunca había una reacción igual fantástica tremenda atajada allí va el centro en diagonal allí busca los espacios puede lateralizar el juego o mandar el centro al área amigas y amigos del fútbol se ha terminado el partido el árbitro decide finalizar el partido final del juego qué jornada hemos vivido amigos emocionante después de ir perdiendo remontaron el partido y se llevaron un triunfo inolvidable hoy ha quedado demostrado querido Diego Latorre que nunca hay que darse por vencido pero locare es